Ahí tantito, Faye. Paradita, ahí tantito, Faye. Ahí, Mero. Ahí, Faye. A tu izquierda, por favor. Abajo, por favor. ¿Me gustan tus zapatos? Faye, désela, por favor. Faye, désela, por favor. Aquí abajo, Faye. Aquí en frente, por favor. Aquí abajo, por favor. Faye, désela, por favor. A la izquierda, por favor. Ahora sí a tu izquierda, Faye. Izquierda, izquierda. A la izquierda, Faye. Hasta acá, Faye. Ahí está perfecto. Gracias. Faye, si eres anamable de ese lado. Faye, al centro, al derecho. Faye, al centro, al centro, al centro, Faye. Por acá, al centro. Aquí arriba, a la izquierda, por favor. Aquí abajo, Faye. Faye, al centro. Por eso, por favor. Por eso, por favor. Ahí está, ahí. Por eso, Faye. Izquierda, por favor. Por acá, Maracan. A la derecha, por favor, abajo. Por acá, Maracan. ¿Quién está abajo, Faye? Por acá, Maracan. Por acá, Maracan. ¿Qué? Izquierda, Faye. Izquierda, para acá, por favor. Para acá, para acá. Gracias. Gracias. En frente, Faye. En frente, Faye. En frente. En frente, Faye. En frente, Faye. En frente. Gracias por ver el video.